Respeto para el senador de su mismo partido. Presidenta, le quiero comentar que mis compañeros sí me están respetando. Los que no están respetando a los niños de México son sus compañeros de Morena. Nunca hicieron público estos acuerdos que tenían con los antiguos sindicatos del Magisterio del México y a los cuales van a regresar con esta reforma, el reparto de plazas, los aumentos de sueldos, la permanencia con tal de ir a las grandes manifestaciones a las que sin lugar a dudas de aquí en delante serán convocados, como las vimos en Oaxaca, como las vemos en Tabasco, como las vemos en Guerrero, en aquellos estados donde la educación deja mucho que desear, como no las vemos en Nuevo León y en donde no vamos a permitir que con estas mañas lleguen a alterar la vida de los neoloneses, porque las mejores escuelas de este país, las mejores evaluadas están en Nuevo León y dentro de Nuevo León las más fregonas están en San Nicolás.